Hola, muy buenas a todos. Este es un vídeo informativo para deciros que si no podéis entrar a vuestro Sony Playstation Network, no tiréis la Playstation por la ventana. Como veis, los amigos de Sony están llevando a cabo labores de mantenimiento, por lo tanto, cuando esté solucionado, ya subiré un vídeo informativo diciendo que ya está. Bueno, pues, muchas gracias a todos y hasta el próximo.